La Liguilla con eso terminaba el ayuno de Liga MX y bueno el Toluca le pasa por encima a la máquina cementera del Cruz Azul, le hace tres, pero no se ve por donde Cruz Azul pudo haber reaccionado bajo ninguna circunstancia. Estos eran los primeros avisos, un Toluca que fue intenso, que fue al frente y que puso en aprietos en varias ocasiones al equipo cementero. Bueno, vendría a la media hora de partido el primer gol, la primera anotación de los Escarlatas, esta de Emaná, lo más claro de la máquina, de lo más claro de Cruz Azul, no se acomoda bien Emaná y saca su disparo desviado, minuto 24, Cruz Azul de nueva cuenta al abordaje, el servicio, llega Pablo Velásquez, Chuy Corona la saca en la línea, pero no hay nada, ahí está, terminan señalando una infracción, Corona. Parecía que la sacaba de adentro, no hay nada, y después al 30, está, así abajo, gol del Toluca. Oscar Rojas, el Kevin, abajo de derecha, al poste y adentro, al 31, ganaba el conjunto Escarlata. Este, después vendría un autogol de Yair Pereira, para el dos goles por cero, pero bueno, aquí lo retomamos. Ahí está, minuto 36 y Yair Pereira, con la barrida, autogol, jugada desafortunada. Al 37, lo festejaba el goleador, Pablo Velásquez, pero fue autogol. Dos por cero, ganaba Toluca, Cruz Azul es la respuesta en la parte complementaria. Gran vuelo de Alfredo Talavera, el remate de Formica y muy bien Tala. Para la foto, se queda con ella, ojo con esta, servicio de señalaria, cabezazo de Gamboa, gol del Toluca. A 12 minutos del final, a 12 del final. Como con un guante, Antonio Raíl Sonsiña, llega Gamboa, le gana a Pereira en la marca. Sí, que lo festeje el Diablo Mayor, que lo festeje el Super Diablo Pepe Cardoso, porque su equipo fue una máquina.